... Hoy me encuentro en Joe Crick, en el norte de Belice, por Orange Walk, donde la gente es muy amable, me regalaron estas flores. Pero principalmente, toda esta zona se dedica al trabajo del azúcar. Y como usted en su casa a veces la consume, sin saber cómo es todo el proceso, hoy día nuestra Cámara Viajera lo quiere invitar desde aquí a que sigamos por la ruta del azúcar. El nombre de la aldea de Joe Crick es una combinación de una palabra de origen maya y la otra inglesa que unidas significan sobre el arroyo. Su población es de aproximadamente 1.300 habitantes y está compuesta en su mayoría por mestizos. Acerca de cómo transcurren los días en este apacible lugar, conversamos con la señora Felicita Cantú. Felicita, ¿cómo es la vida en este pueblo? Bueno, aquí en Joe Crick es una vida calladita, una vida típica de los agricultores cañeros. ¿A qué hora salen sus maridos de la mañana? Durante la zafra, a las 3 de la mañana, 4, 5 lo más. Bueno, estos días las señoras tienen que madrugar bastante, despiertan a las 3 de la mañana, preparan comida para el esposo para llevar al campo. ¿Qué lleva el esposo al campo? Bueno, siempre se llevan su tortilla de harina, tortilla de maíz, su frijol. Sin duda una buena alimentación es fundamental para el arduo trabajo que les espera en el campo, en donde todo se inicia con la preparación de la tierra para luego sembrar la caña. Cualquiera que sea la forma en que se realice la siembra, siempre será de vital importancia el uso de los fertilizantes. Así queda garantizado el buen desarrollo y el crecimiento de la caña de azúcar. A partir de este momento se debe esperar en promedio un año para poder efectuar la cosecha. Es así como entre los meses de diciembre y mayo, los campesinos se abocan a esta labor, la cual comienza con lo que ellos llaman la quema. Con esto se logra eliminar toda clase de malezas e insectos. Una vez cumplida esta etapa en la que se utiliza el fuego en forma controlada, se comienza a cortar la caña. De este modo los machetes de cargadores y picadores no cesarán en su trabajo hasta que concluya la jornada. Sin duda una labor es forzada. Con lo mismo hay quienes hoy en día prefieren efectuarla con maquinarias de carga. Bueno, una vez que se cortó la caña, por supuesto hay que transportarla al ingenio. Aquí más o menos llegan mil camiones al día, lo que significa unas entre 6 y 8 mil toneladas de caña que será procesada. Pero el sistema es lento porque como hay tantos camiones, algunas personas deben esperar hasta 48 horas en los días más malos para que le reciban su carga. ¿Tuvo que dormir aquí toda la noche? Toda la noche. ¿Así? Y como lo siguiente, toda la semana, todas las noches. ¿Toda la noche duerme aquí? Sí, me pueden meter en mi viaje. ¿A qué hora tiene que llegar aquí? Yo llego a lo menos de 12 a 2 de la tarde y casi la misma hora salgo al otro día. Al otro día. ¿24 horas? Sí, exactamente. ¿Y hace frío aquí en la noche o no? Bastante. ¿Y dónde duerme ahí en el...? Entre la cabina y ve cómo estamos todos murosos. ¿Así, ah? Sí, así. Esa es la vida de este trabajo. Como se puede ver, paciencia es lo que más se debe tener en esta etapa. Pero una vez que al camión le llegue a su turno, de ahí en adelante todo es diferente. La caña de azúcar será sometida a un rápido y a la vez complejo procesamiento. Sobre esto hablamos con nuestro afición en el ingenio, don Gregorio Ná. ¿Qué es lo que ocurre ahora cuando llega la caña de los camiones? Primero se descarga, entonces se pone en correas transportadoras que entran en cuchillos donde se cortan pequeños trozos. Después se manda al molino donde se extrae el jugo. Este jugo es procesado por método de calentamiento. Entonces se evapora y después se cristaliza para formar los cristales de azúcar. ¿Cuántas toneladas al día procesan ustedes? Entre 6.000 toneladas de caña. ¿Y eso se transforma en cuánta azúcar finalmente? Entre 600 toneladas de azúcar. O sea, más o menos se trabaja 10 a 1. 10 a 1, sí. Y ese es el resultado de este delicado y prolijo proceso que finaliza con el almacenamiento y envase del azúcar. Después de meses de trabajo desde la siembra, pasando por la zafra, la cosecha, hasta que finalmente se transforma en lo que muchos llaman el oro dulce, el azúcar. Aquí tenemos el azúcar blanca terminada para los beliceños. Y al fondo estas embarcaciones que lo llevarán, después de 36 horas, llegarán a Belice para ir, trasladarlos a diferentes lugares del mundo, donde será refinada y a lo mejor llegará a su taza de café. Mire que proceso tan largo para después recibir un poco de azúcar. Hasta la próxima semana con nuestra cámara viajera. Una vez más, muchas gracias a toda la gente de Orange Walk allá en Belice.